Buenas gente, aquí Jabara, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cristian y estoy aquí de nuevo con Sunset Overdrive, quizá la gran exclusiva para Xbox One, no sé cuántas veces he dicho esto ya, pero es que esta consola es un no parar de sacar grandes juegos y por lo que sea, a gran público no le acaba de molar esto de tener juegos para jugar, otros prefieren acumular polvo en su máquina, Trollface, y fuera coñas, espero que Xbox One no sea la nueva Dreamcast, porque camino va, como siga vendiendo tan poco. Una consola Dreamcast que también estaba llena de juegazos, pero que por una razón que se me escapa, no he conseguido petarlo en venta. Bueno, estoy aquí liándolo un poco, como veis, grindando, saltando, disparando, o sea, esto es Sunset Overdrive, es como un The Racing 3 a tope de Red Bull. Es muy muy divertido, le alías parda casi sin querer, el grindeo es súper súper sencillo, me recuerda muchísimo en ese sentido a los Tony Hawk, a los primeros, que te lo pasabas teta haciendo el cabra, te salían mil millones de trucos, y a veces sin pretenderlo siquiera. Y bueno, nada, vamos a ver si tiro para la flecha amarilla, que como en tantos juegos indica la posición de la siguiente misión. Un comentario aquí, un apunte, el interfaz gráfico, el interfaz de usuario. Tenemos un homie de Akijabara, Jaume A.B., que es el encargado de todo lo que es flechitas, mapas, puntuaciones, toda esa movida. Incluso abajo del mapa, que se ve así como si estuviera rota la pantalla, y este efecto como rompiendo la barrera de, la cuarta barrera, la de, la que nos separa de, del videojuego, y, pues, estos efectos tan chulos, pues, pues, son obra suya. Gráficamente es como si fuera un cartoon, yo lo veo así, muy colorido, muy gamberro, no es un juego fotorealista que te abra la boca a nivel de detalles, etc., pero lo que hay es muy robusto, está lleno de cositas que investigar, etc., es muy de Resync, la verdad es que yo soy muy fan de esa franquicia, el 3D Xbox, después de, una toma de contacto que sí que fue durilla, aluciné mucho, sobre todo por el tema de desbloqueables, trajes, el tono gamberro de las misiones, de los Final Bosses, creo que se recuperó mucho del primero, que para mí sigue siendo mejor. Y este, ahora, este Sunset Overdrive, la verdad es que, ha gustado mucho, esperaba más un rollo en Famous, eh, esperaba más, más otro estilo, la verdad es que lo que me encontré me ha gustado más de lo que esperaba, así que, no, mira, vamos a ver si pillamos el Fitzy, que está ahí arriba, opa, Una cosa muy buena de Sunset Overdrive es que, el de esos juegos es que, notas realmente que, que al principio no te tiraron de nada, y después más o menos, ya has pillado un poco el truco a los controles. Es un juego que tiene mucho potencial de mejora, para el jugador, y bueno, a ver, vamos a ver, si podemos subir ahí arriba, eso es una barrera, eso quiere decir que por ahí no vamos a poder pasar, podemos subir ahí arriba igualmente, Así que, así que, no, no, mira, está complicado. A ver, andén de la estación. Bueno, poquito a poquito, vamos a ir para allá. y a ver que más hay por ahí a ver, pero vamos a pillar el Fitzy pillamos el globito este que es un uno de esos coleccionables que por los escenarios están llenos tienes un montón de cosas que puedes buscar desde cargarte cámaras de seguridad a recoger papel higiénico a ver, ahora tenemos un Bitzy realmente ahora como estoy jugando así en plan third-person shooter no es como se supone que se tenga que jugar sunset overdrive te premia muchísimo lo que son las acrobacias el grindeo porque si os fijáis en la barra de de arriba a la izquierda perdón, de la derecha hay como una barra de estilo, vale entonces esto a medida que vamos jugando cargándonos a peña y disparando se va rellenando más relleno, más poderes, más potencia bueno, esta arma que llevo por cierto se llama arma en nota si alguno es fan del gran bosque como yo seguro que esto habrá activado algo ni tiro bolas de bolas de los bolos vamos tiro bolos mira y aquí está el colega este que me está tirando esto venga, levántate nene no, no te levantas bueno pues nada a ver si hay alguien más aquí y aquí le puedo enviar esto pues no bueno, pues nada vamos por ahí arriba hay que subir por aquí a ver si no me caigo no lo veo claro yo opa ya está agarrando el arma oh que se lo lleva a la chavala justo al llegar lástima boom boom Bueno, ahí se puede ver lo que comentaba antes del rollo Tony Hawk, o sea, igual no tienen mucha idea de lo que estás haciendo, pero van pasando cosas. Vamos a cambiar de arma. Me caigo. Vamos a cambiar de arma a olla. Llegamos. ¡Ah, qué suerte! ¡Ah, me la como! No sé cómo voy de energía. Bueno, voy a tope. Sí, realmente parece que nos está quedando energía. Bueno, ahora sí, mierda. Ah, una cosa muy buena que tiene, que ahora habéis podido ver. Ah, un fracaso. Oh, lástima. Una cosa muy buena que tiene es que cuando estás haciendo una misión de escalar o algo así, si te caes a media altura, en medio de la escalación, puedes aparecer a la mitad. Tiene como una especie de checkpoints, pero no son muy claros y la verdad es que muy agradecido. Muy agradecido. Y después otra cosa es que si apagas la consola ahora, vas a empezar exactamente del punto en el que la has puesto. O sea, incluso si estás en modo pausa y la apagas, reaparecerás en pausa. Es un juego muy orientado a evitar que el jugador se sienta agobiado o... Estoy yendo al revés, puede ser. Puede ser, sí, todo ahí en la red. Muy orientado a evitar la sensación de que... De que te estás dando el cabezazo hasta el rato. Por supuesto, tiene cosas que exigen que controles un montón el tema, como... Como por ejemplo, hay pruebas de... De habilidad... A ver si llevo... Como prueba de habilidad que puede superar la misión, pero... Como... Si no alcanzas una puntuación determinada, no consigues... No consigues unas... Unas recompensas. Es decir, puedes continuar con la historia, pero te quedas sin... Sin las recompensas. Hasta la vista tengo que tener esta cosa antes de la manicada. ¡Vamos, vamos! ¡Vuela por los laires, cabrón! Bueno, creo que... He llegado al nuevo checkpoint. No me queda mucho, la verdad, cuando he fracasado. Mira, pues... La chavalina parece que no era tan... Tan princesa, necesita ayuda. Truque, Miguel. Digamos. Hola. No voy a dar un canal. ¡Ay! Espera. ¿Cómo nos comunicaremos con Sam, si no tenemos un telefón? Ya sabes. ¿Tecnología? ¿Tecnología? No preocupes que has cosas echando por piedra nuestra forma de contar la historia, vale? Bueno, como podéis ver, el tío que llevo yo nos parece mucho al estándar que te viene el sunset overdrive, te lo puedes configurar, te pueden desbloquear cosas, etc. Muy muy chulo. Bien, bien, aquí vemos lo del papel higiénico que decía antes, un desbloqueable, un coleccionable de los que están por ahí. Y bueno, otra vez aquí una misión de estas, que yo pensaba que era secundaria, pero ahora mismo me está diciendo que ahora tengo que hacer, que es conseguir más papel higiénico. A ver, pues mira, allí al final hay un logo de viaje, a ver si me da tiempo. No, no me da tiempo. Oooo. Oooo. Esto suena a más poderle misiles. Oooo. Si ya está. a ver si puedo coger el papel higiénico antes de que me liquiden, va a ser que no y aquí una de las secuencias de respawn es una pasada increíble la originalidad de la gente de Insomniac yo espero realmente que esta franquicia a mí personalmente me gustan las toqueras que que el rayito de los Ratchet y tal vamos ahora con Floyd, venga vamos para la base corre nene corre nene aquí puedo o no lo puedo es un poco parkour también es una mezcla entre Tony Howe, parkour pero es muy agradecido porque puede ser ah mira ahí hay una cámara a ver si me doy la vuelta ah bien sonríe ah pues no es una cámara es un foco es lo suficientemente agradecido para que no en ningún momento parezca que suena la contigo así vamos que es todo lo que no es Mirror Set en ese sentido a ver esta para allá esto o acaso ahora ya estamos ya estamos no te preocupes no te preocupes no te preocupes pero esta base nos permitirá crear amplios nuevos he instalado otro depósito así que acuérdate en el charro de estado a los todos en este cuarto hemos conseguido una esquina muy agradable pero eso significa que habrá que proteger la base una de las misiones estas de oleadas así que perderemos si atacan a cualquiera de ellos acuérdate de usar las trampas y todo irá bien más o menos pues nada estas son como visiones de oleadas y tenemos que proteger la base y colocar trampas tampoco tiene mucho secreto pero a mi es de lo que menos me gusta del sunset a ver esta trampa la podemos poner aquí la vamos a poner un poco detrás la de los machetes aquí que la otra la otra la otra vamos a poner la la congelador por ejemplo aquí podemos combinar esta con aquí hay otra otra puerta vamos a poner esta para probarla a ver que tal aquí vamos a poner otra de otra de otra de machete y 25 15 entonces nos queda otra me encanta me encanta y nos queda una de 15 pues vamos a poner otra de gas y la vamos a poner aquí la puerta aquí aquí hay otra entrada ahora de bombas venga de bombas venga nada la coña es que con estas trampas pues van a venir enemigos y tenemos que evitar que se cargue nuestra base y entonces con esto representa que permitimos que que el tío de la base pueda construir cosas potenciadores y aquí vienen los invitados de lujo vamos para allá y nada en el futuro pues nada voy a grindar como como si no de lo mañana lo bueno que tiene Sunset Overdrive en ese sentido es que te puedes despreocupar de grindar y automáticamente el juego pues pilla como una ruta bueno claro si te tiran abajo no pero para eso hay que agarrarse a los a los tíos estos que tienen los moco verde y a los gigantes que son los que más tocan los cojones hablar en plata de la Bueno, eso nos pasa ya una oleada, por lo que les han cargado unas cuantas trampas, así que vamos para allá, a reponerlas, a ver si estas no son, estas. Uy, este no, pero no se había acabado la oleada o que era, ah, no, no, tiempo restante, bueno, esto no, estoy empanado, vamos, huy, lo ofio esta. Vaya, si esta. Puede ser, ah, perdió. Bueno, voy a abandonar la misión porque es un poco coñazo, no me gusta nada estas de oleadas. Lo que pasa es que creo que es la única opción que tengo ahora mismo. Pues vamos a probar esta misión secundaria. Mira, con esta le podemos comprar ropa. A ver, pelo, bla, 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 prendas superiores. Superiores, camisa de Wookie. Prendas exteriores, chaleco de miembro de la tropa. Monchilla de Upford, guantes, guantes de Wookie. Bueno, guantes de conducir. Arte corporal. No tenemos status, así que nada. Conjunto. Bueno, vamos. Otra cosa que creo que es muy, un acierto por parte de Insomniac, es que para potenciar que el jugador utilice, lo que es el brindar, los saltos, las acrobacias. Pues hace que no solo sea una forma muy bonona de moverte, sino que es con diferencia de la forma más rápida. Entonces, con esto integra el diseño, con la jugabilidad. Y a ver si puedo llegar ahí arriba. Me parece que hubiera una cámara, pero creo que le he flipado un poco. O sea, le he flipado. Y nada, a ver. Aquí tenemos la AX de omisión secundaria. Vamos a estar ya. Ah, mira, hay una tambas. Pero primero lo voy a coger, que es una sensualidad. A ver, ahora. Oh. Esto es una fase de lo que lo ha colido, eh. Bueno, ya tenemos. Fuera. Hola. ¿Te han servido? Ah, creo que no. No. Escucha muy bien. No vamos a destapar esta conspiración. Nunca es una caja que Fisco debía quemar todas las circulares confinanciales, pero uno de sus administradores llevó algunas en los cubos del reciclaje. Los cubos están ahora en los cartales de la basura marcados por Faura la ciudad que recuperan las circulares y llévalas al punto. Esto parece sacado de una peli de espías. Que bueno. La verdad es que Sunset Overdrive es una pasada en cuanto a referencias. Guiños... Bueno, las secuencias de respawn son increíbles. Pero los diálogos, incluso en la versión dorada castellano, no tienen desperdicio. Bueno, vamos a ver que me estoy despistando. Vamos para... La flecha... Vale, tenemos que ir por la autopista. Vamos a ver si llegamos... Estoy un poco jodido desde aquí. Desde aquí, ¿cómo vamos a subir? Pues interesa que se puede subir. Bueno, pues nada. Bueno, pues nada. Vamos a ir por el camino largo. Vamos a ir por el camino largo. Y bueno, ya deberíamos estar a punto de llegar. Vamos a ir por el camino largo. Vamos a ir por el camino del camino. A ver... Aquí... Esto si que son un coñazo, porque están muy dotados los robots estos de Fizzco, suerte con eso. La verdad es que los robots estos se te pillan de por banda y no te dejan escapar, lo tienes muy jodido, porque en uno contra uno, yo creo que es un tiroteo. Lo tienes bastante jodido, vale, pues venga, voy a por la siguiente, ¿me voy llego o no? Bueno, a ver si me entera ahora. Voy a que cruzar. 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 que bien y Justo a tiempo Me he cargado el robot y por eso se ha desbloqueado Esto está planado igual Me voy aquí Bueno, por el mapa podéis ver que hay iconos de colores, etcétera, aparte de los enemigos, hay misiones secundarias, lugares marcados en los que hay comercios... Muy bien, recién todo, mientras que tenga claro el interfaz Pero aquí no podemos brindar, bueno, brindemos de aquí Bueno, estos son los que explotan mierda, encima me quiero llenar más justo en ese momento Mucho el efecto este de que cuando explotan sale ahí, sobre su misma explosión un texto ¡Wow! ¡Festival! ¡Oh! ¡Chao! ¡Oh! ¡Súper gicho! Bueno, paso, me voy a ir a la misión A ver si me hagan saltas Vale Vale Y venga Y venga Ah, me he tirado todo el camión, qué bueno ¿Desde aquí podrán entrar o qué? Creo que sí ¡Oh! Esto es un bug, ya no puedo salir Pues... Pues... Pues creo que voy a tener que... ¡Ah, no! Se ha colo un bicho, creo ¡Ah, bien, bien! ¡Mátame si puedes! Pues de eso no hay que librar de... Que bueno, como esto es un nuevo que rebota, aquí dentro lo vamos a poner morada ¡Ah, bien! Esto del clipping ya me había pasado alguna vez, pero no meterme dentro de objetos Sino que el tío había atravesado algún objeto... ¡Un golpe más, un golpe más! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Añora aquí el respawn! ¡Increíble! ¡Festival! ¿Y esto? ¿Esto no es iguales? ¡Esto no me suena! ¡Esto no suena cuando me han dado! ¡Esto no es igual! ¿Para qué puedo? Debería... Pues no tengo muy claro qué arma estoy utilizando ahora, pero bueno, un montón Bueno, aquí me dice que tengo insignias para montarme en turno, pero bueno, en el momento... Voy a tirarle millas a esto... Voy a tirarle millas a esto... ¡Uuuh! Eso sí que era una cámara de seguridad... Fuera... ¡Uuuh! ¡Venga, vámonos! ¡Oh! No he despejado... Estaba para el otro lado... ¡¿Puedo subir por aquí...? y la X está abajo me va a colgar me va a colar por la mano Muy doping esta arma, estoy viendo. Vaya festival, vaya festival, bueno, a ver, con todas estas no le traeré a nadie. Y nada, hay una misión secundaria. Normalmente no las hago, pero como la alternativa era el modo oleada, me doy un poco de palo. Y nada, espero que os haya gustado este gameplay de Sunset Overdrive, juegazo. No lo digo porque el homie Joma haya trabajado en él, pero es que si haga poco que te guste The Racing, esto lo vas a flipar muy fuerte. Nada más, gracias por seguir aquí Javara, gracias por ver este gameplay. Y, joder, si es que me puedo soltarlo mal, vaya juegazo. Y nos vemos, muchas gracias, hasta luego, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!